¿Por qué no va a ayudarme? ¡Sé un vagabundo! ¡Ah! ¡Outro día! ¡No estoy a fin! ¡Más es un vagabundo mismo! ¡Muito obrigado! ¿Quieres saber? ¡Que se dañe! ¡No soy su empregada! ¡Que se dañe también! ¡Teneme ahí! ¡Me lo haré un me afastar de aquel tratante! ¡Vamos ver se arrumó un nuevo pretendente! ¡Oh, mujer chata! ¡No deicceu dar un descanso en paz! ¡Vis! ¡Esta mujer sin cara se parece conmigo! ¡Estoy apaixonado! ¡Quieres ser mi enamorada! ¡Vis! ¡Estoy a procura de un pretendente nuevo! ¡Mas no estoy desesperada! ¡No siento tan furverón! ¡Jajajajaja! ¡Azulcillo! 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 ¡Azul Azulcilla 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 Más que saco, so arrume y pretendentes ruins Nao, 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 nao Nao mismo, ha hecho meloreu voltar pro meu marido mesmo, facero que Ué, desistiu de arrumar outro pretendente Sim, infelizmente nao hachei nenunque prestase Ninguem emelordo que eu, nem boque Vai trabalar, seu vagabundo